El Rey Estoy cobijo en el sol Tiene entre ellos lo que dan compensación Fuman colillas, baban, no Soy el Rey de esta situación No diréis que no Cuando llegué, vi a unos ocho años al entrar Solo erigían gracia y besan Luego a su vida estaban cayendo a los crack Fumaban rompidos de animal Soy el Rey de esta situación No diréis que no No diréis que no Tieni 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 En la distancia Puedes ver lo que nos alejó de él Noches en vela, no es de ayer Te esperando al amanecer Noches en vela 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 ¡Gracias!